esto comienza con un mocoso jugando con un carrito en la ventana hasta que uno de los carros cae él se asoma y suponemos que cae por la ventana o algo lo lanzó suponemos que es su madre y suponemos que el mocoso guindó los tenis nada queda claro tiempo después este tipo se dirige hacia la casa del suceso que es un inmueble de inversión algo que se compra para venderlo o alquilarlo aparentemente él es un inversor inmobiliario él le dice a su esposa que pronto estará en casa que sólo tiene que revisar unas propiedades cuelga la llamada y baja el vehículo se encuentra con este viejo que le pregunta que si es él quien ha estado arreglando la propiedad y él le dice que sí él dice que ha estado ahí desde los años 60 que conoce a todos los que han vivido ahí desde esa fecha hasta ahora pregunta que si él está comprando otras casas del vecindario dice que cada casa tiene su historia pero él menciona que anda rápido que le dejará su tarjeta para que lo llame si quiere vender técnicamente no hay nada de malo no pero es como que algo no cuadra no empieza a revisar el estado del inmueble llaman su atención unos raros ruidos que provienen del piso de arriba esto se va a poner feo si él no está solo abre la puerta pero sólo de una cuna y una mecedora entonces piensa que imagino todo un momento ya valiste verga cabrón escucha un bebé gritar y vuelve a entrar no 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 ¡Corre perra, corre! Empieza a abrir la ventana a pesar de que sabe que la caída probablemente le una las nalgas con la nuca Y para empeorar, la muerta va por él de la forma más lenta posible Ella dice que esa casa es de ella y que su bebé vive ahí ¡Diablos! El tipo mira al viejo y le pide ayuda, pero el sonríe satisfecho y ya se acaba todo No, 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 no No, no 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 ¡Suscríbete al canal!